Hola, bienvenidos a este vídeo práctico del grupo de Semiología 1 de la Universidad de Guayaquil. Mi nombre es Cristian Martínez, estudiante del quinto semestre de la Facultad de Medicina. Vamos a hablar hoy de la oscultación cardíaca. Previo a esto, recordemos que la amplificación de los ruidos corporales se hace a través de un fonendoscopio. Cuando hablamos de ruidos cardíacos, existen cuatro ruidos cardíacos. Estos cuatro ruidos cardíacos van a representar los distintos ciclos que van a ocurrir en el corazón. El ruido 1 y el ruido 2, S1 y S2, van a ser los ruidos normales, mientras que el S3 y el S4 van a ser los ruidos patológicos. El primer ruido se va a caracterizar por el cierre de las válvulas auriculoventriculares. Estas van a estar conformadas por la válvula metral y tricuspide. El segundo ruido se va a caracterizar por el cierre de las válvulas sismoídeas, estas cuando ocurre el llenado ventricular. Estas van a estar conformadas por las válvulas aórticas y la pulmonar. Algunas recomendaciones de suma importancia. Nuestro estetoscopio cuenta con un diafragma que permite oscultar mejor el tono relativamente alto del sonido S1 y S2. Y una campana sensible al tono bajo S3 y S4. Se recomienda colocar al paciente en decúbito supino, mientras que el personal se colocará en su lado derecho y a continuación se procede a realizar la ocultación del paciente. Primero, para poder realizar la ocultación debemos recordar las líneas por las cuales nos guiaremos en la superficie del tórax. Entonces, en el centro del tórax encontraremos el hueso external, que nos va a servir como guía para las líneas para externales. Y la otra guía importante va a estar delimitada por la línea medio clavicular. Tomando como referencia el ángulo de Lewis, realizamos el conteo de los espacios intercostales hasta encontrar el primer foco ocultatorio, llamado foco mitral o apex, ubicado en la línea media medio clavicular en el quinto espacio intercostal. Continuamos, nuevamente tomando como referencia el ángulo de Lewis. Realizamos el conteo de los espacios intercostales hasta llegar al foco aórtico, en la línea para external derecha, segundo espacio intercostal. Luego, continuaremos ocultando el foco pulmonar, que se encuentra en la línea para external izquierda en el segundo espacio intercostal. Seguimos con el foco tricuspidio, ubicado en la línea para external izquierda, cuarto espacio intercostal. También contamos con focos ocultatorios especiales, como el foco aórtico accesorio, ubicado en la línea para external izquierda, en el tercer espacio intercostal.